Y los trajes de etiqueta Unas cosas para ustedes Fuerte el aplauso para Exponupcia Están padrísimos los vestidos, no tienen idea Vamos a entrevistar a una de las chicas que se está probando el vestido Y que nos cuente cómo se siente Ya había venido a la expo anterior Y la verdad me quedé con ganas de venir para ver con los vestidos Y muy bien, muy bonitos, muy lindos, muy cómodos Pues así es chicas, ya estamos aquí con uno de los mejores diseñadores de México El reconocido diseñador Alejandro Ponce Ojalá que pudieran enfocar un poquito los vestidos chicos Están padrísimos, tienen unas combinaciones Increíble, colección Qué es lo que te inspira para crear estos padrísimos Más que inspiraciones, ahora sí que todo lo que traemos atrás siempre de trabajo Pues así es chicas, ya estamos aquí súper emocionados con el diseñador Jorge Magno Es creador de unos diseños padrísimos, originales Y queremos entrevistarlo un poquito Vamos a platicarlo aquí en este stand de Eos Cordero El diseñador Eos Cordero Las chicas nos van a dar una muestra de los increíbles vestidos Que van a poder encontrar en este padrísimo stand ¿Qué les parecen? Están increíbles, ¿no creen? ¡Tú sabes! Felt el aire de los hablados Donde el aire también hicimos, ¿no creen? ¡Pues ha sido ya! ¡Vamos a poder encontrar en este padrísimo stand ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire a este padrísimo stand ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! ¡Si te gusta! ¡Suscríbete al aire! Gracias por ver el video.